Compañeros en cabina y auditorio de Radio América, ya ingresa bajo fuertes medidas de seguridad el señor Mario José Calix Fernández, quien es solicitado en extradición por Estados Unidos, esto por tener vínculos con el narcotráfico. Ya en este momento se desarrollará su primera audiencia, que en este caso sería la audiencia de información. Es importante mencionar que él fue capturado en Olancho. Ya ingresa a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, donde se desarrollará esta audiencia de información ante un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El señor José Calix Fernández es solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos, esto por los delitos vinculados al narcotráfico. Ya será dentro de unos minutos que el juez que está conociendo este proceso de extradición, determine a qué centro penal lo enviará y posteriormente se programará la siguiente audiencia, que sería la de presentación y evacuación de medios de prueba. Así está el detalle aquí.